Esta mañana hemos visitado lo que ven aquí, una calzada romana que se encuentra en la calle La Serreta y la verdad que ha sido un gran descubrimiento y llevan tiempo trabajando los profesionales tanto de Puerto de Culturas como de Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Cartagena. Estos restos que datan del año 2002, que se encontraron y se conservaron en este estado que ven aquí cuando se levantó este edificio, pues la verdad es que, como ha dicho el administrador de la Junta de Propietarios, fueron los propios ciudadanos de Cartagena los que han hecho la grandísima labor, por supuesto que en coordinación con las administraciones correspondientes, de preservarlo y que se encuentre así. Así que queríamos hoy compartir con toda la ciudadanía de Cartagena que nuevamente Cartagena nos vuelve a sorprender, en este caso, en toda la zona de La Serreta, La Caridad, en lo que decían que era el cardo máximo de la ciudad, es decir, que dividía la ciudad en dos y por ahí se accedía a la zona norte y también lo importante es que dicen y parece ser que las investigaciones y los datos que obran en nuestro poder arrojan una información muy interesante y es que por aquí pasó Escipión, lo dejó todo devastado y ahí queda reflejado. Quiere decir que esto también se nos ocurre que no solo puede incluirse en la ruta de Cartagena-Puerto de Culturas y de todas las actividades que se vienen haciendo como oferta turística entre nuestras rutas, sino que también puede ser un enclave para alguna actividad de las fiestas de cartagineses y romanos. Y también esperamos que para últimos de año, principios de año, pueda estar todo listo con la pequeña inversión y actuaciones que queremos hacer para que el público y los visitantes, toda Cartagena pueda verlo. Y, por supuesto, que con la ayuda también de la Concejalía de Juventud, como ha dicho su técnico, dentro del programa UrbanCT, para que todavía podamos ser capaces de recrear y que el visitante y el ciudadano que entre aquí pueda apreciar en qué contexto se encontraba esta calzada romana. Bueno, pues aquí lo que tenemos son los restos del cardo máximo de la ciudad, una calzada porticada de unos cerca de cuatro metros de anchura, pavimentada perfectamente con el losado propio de la época, con su canalización e incluso se han documentado también restos del empedrado correspondiente a la calzada de época púnica, por la que en estas fechas podemos rememorar la entrada de Cipión, de las tropas de Cipión, para conquistarla de la ciudad. Bueno, pues el objetivo es recuperar este espacio musealizado para aportarlo a nuestras visitas, a los recorridos turísticos de la ciudad y, una vez más, pues dar a conocer nuestro pasado legendario. La conversación lo ha hecho lo que es el ayuntamiento, nosotros simplemente hacíamos lo que es el pequeño mantenimiento de lo que es, bueno, de hacerlo es un seguimiento del día a día, de si había entrado lo que es humedades o lo que es agua cuando ha habido lo que son lluvias torrenciales, pero sí, siempre la comunidad ha visto que tenía esto, lo ha valorado, lo ha interesado y siempre un poco lo que es la situación de la comunidad es que se pusiera en valor, que es una cuestión que consideramos que era parte del patrimonio y desde siempre los vecinos han considerado que es un poco un lujo este edificio por tener estos restos, estar tan cerca de lo que es también la capilla y, desde luego, desde parte de la comunidad siempre se ha valorado, pues eso, que se ponga en valor y se pueda ser visitable. Bueno, la idea es asociar el street art a un elemento arquitectónico y arqueológico para simular la continuidad de ese propio elemento, utilizando, pues, el realismo con perspectiva, se generará un trampantojo para dar continuidad a la calzada en una dirección y generar un espacio como fuera la calle vista desde ese momento, aumentando también, utilizando el color para aumentar el espacio a nivel de generar una visualidad más clara y con unos coloridos más claros y también simulando que hoy es un cielo que es el que va a estar por encima de la calzada. ¡Gracias!